Manolo, elegí mi Afore porque es la que menos comisiones cobra. ¿Es correcto hacer esto? Es una buena variable, pero yo sugiero mejor el indicador de rendimiento neto, que es el rendimiento menos comisiones. Así tenemos lo mejor de los dos mundos. Puede que una te cobre más comisión, pero tenga más rendimiento y te puede convenir más. Ah, ¿y dónde lo podré consultar? En la página La Consar lo publican todos los meses. Es transparente de todas las 10 Afores. Debo seguir a campeones para aprender más del tema.